Guadalajara Guadalajara Tienes el alma de provinciana Hueles a limpia rosa temprana Ave de jara fresca del río Son tus palomas, tus caceríos Guadalajara, Guadalajara Hueles a pura tierra mojada Ay, 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 ay Tolomito lejano Ay, cojitos de agua hermano Ay, tolomitos inolvidables Inolvidables como en las tardes En que la lluvia desde la loma No nos dejaba ir a su popa Ay, 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 ay Laguna de Chiapala No nos dejaba ir a su popa No nos dejaba ir a su popa Is, ay, ay, ay O, ay O, ay I, ay